Bueno, por Marcela, por Marcelo. Ese es el reality, ese es el juego, eso es lo que tienen que hacer. Sacar lo que llevan dentro y que afloren los sentimientos de este reality aquí. Y ella lo está haciendo perfectamente. Para mí... Y sí creo que es una actriz. Sus lágrimas fueron reales. Para mí, le brotó del corazón porque ese sentimiento fue auténtico. Auténtico, real, transparente. Es lo que necesitan hacer todas las chicas. Saquen eso que llevan dentro, que sienten, que hablen. Cuando tú veas a una mujer llorar, créele. Créele todo. A mí no me funciona. Créele todo. Chavana, aparte con ese sentimiento, o sea, me dio ganas de llorar. En ese momento hoy me dio ganas de llorar. Si lo volvemos a ver, yo creo que va a haber televidentes que están llorando. Pero no lo digas así. Di, di. ¿Me querés vos? No, y todavía sencillita. Dice que... Le armó el quilombo. Y puede ser. China. ¿Qué opina después de lo que vimos? Nada, está bien, o sea... Yo también he sido sincera con él. No, a lo mejor no, siempre delante de cámaras, pero él sabe que siempre le he dicho lo que yo siento, lo que opino, lo que me molesta y lo que no. Digo, siempre he sido sincera con ella, como le dije hace ratito. ¿Y dejaste de seguir a la señorita? ¿Por qué? Yo nunca la he seguido. Ah, y de lo que comenta, que paso y no la saludo, digo, ya si ella quiere comentar eso, digo, ya es cosa de ella. Dice que le hago caras, que le digo cosas, cuando es todo lo contrario, pero si lo quiere poner así, está bien. Ah, o sea, si se habla, si se saluda. No, yo no le hablo. Yo a ninguna participante las que vienen comprando, yo no le hablo a ninguna. Sí, no, pues... Sí, me las topo, las saludo por educación, más no significa que sea mi amiga y no salgo con ellas a ninguna parte y no hago nada con las demás. ¿Por qué? Porque se supone que somos competentes y venimos por el mismo hombre, entonces no le veo... No es congruente, no es congruente. Ajá, no es congruente el hacerme muy amiga de ella y de salir con ella e ir a su casa o tomarme fotos con ella. No se me hace congruente, pero pues cada quien su decisión, si ella lo ve bien, qué bueno, yo no. Yo vengo por la misma persona que ellas quieren, entonces para mí es una competencia y no les voy a hablar y no son mis amigas. Caro, ¿quiere tomar la palabra? ¿Quiere tomar la palabra, Caro? Un segundito. Ya está llorando, Caro. Te hago una pregunta, China. ¿Vos tenés que ser amiga de una persona para saludar? O sea, una cuestión de respeto. Yo tampoco quiero ser tu amiga. O sea, es una cuestión de respeto. Yo no soy amiga de nadie, pero respeto... O sea, saludo por respeto. Por educación. Por educación. Es lo que acabo de decir. Si me las topo, las saludo. Si no, no. A mí si me cae a alguien más, no lo saludo ni por educación ni por nada. Simplemente. Y si no te saludo, simplemente no te quiero saludar y punto. No, pero esa no me cae más. No, tampoco quiero que me saludes. O sea, me igual. Ah, entonces no te estés quejando. ¡Oh! O sí. Lo digo porque me preguntaron. Bueno, entonces nada más. Si me preguntan, o sea, responden. Y yo también estoy respondiendo. No te quiero saludar, no me interesa saludarte. Y ya, pues entonces no te quejes y punto. O sea, a mí tampoco me interesa. Bueno, ya, dale, ya. ¡Brando, mira lo que estás ocasionando! Oiga, chicas, pero aquí no es el mercado. ¡No, no! Tranquila. Se están hablando bien, se están hablando bien. No la voy a saludar hipócritamente como ella lo hace con otras participantes que vienen con mi brandon.